Ramiro Calle, estamos grabando, lo conseguimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué bien? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, muy agradecido y la verdad es que con una suerte que tengo que no me la creo. Pues nada, yo a tu disposición y el próximo lo hacemos en persona. Encantadísimo, encantadísimo. Porque tú vives en Madrid. Yo vivo en Madrid, yo vivo fuera de la M30, pero tengo coche, o sea que me puedo acercar donde sea. Vale, pues podemos hacerlo el próximo en mi estudio en la calle Goya o en el centro de Goya o en el centro de yoga en Sadak. Fantástico, para mí será un honor. Pero vamos a ver que este es el inicio. Este es el inicio y cuando yo te conocí, ya había escuchado de ti, siempre que no sabes cómo ni dónde, pero en el podcast de nuestro amigo común Alex Fidalgo ya profundicé más, profundicé más. Entonces me acuerdo que empecé a investigar, me he leído libros y he buscado vídeos en internet y he visto que sabes mucho también de estoicismo. Que yo digo, bueno, yoga, meditación, oriente, pero también sabes mucho de estoicismo. Es que te diré que desde mi punto de vista, y creo que es innegable, que los grandes yoguis de occidente fueron los estoicos, o dicho de otra manera, de los pensadores, o filósofos, o místicos, o como les queramos llamar, de occidente, los que más se aproximan a la psicología, a las enseñanzas, a los métodos del yoga, son los estoicos. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es así? Pues por varias razones. Porque buscan un fin común, que es la plena estabilidad mental, liberar la mente de sus corrupciones, de miedos, de todo tipo, de negatividades, porque utilizaban métodos o actitudes mentales, filosóficas y emocionales muy similares como aprender a relativizar, aprender a no reaccionar, aprender a cultivar la ecuanimidad o el equilibrio incluso ante la muerte, aprender a encontrar el lugar central entre los extremos. Entonces, había una serie de actitudes, incluso de metodologías, de técnicas que eran muy comunes o muy similares entre los yoguis de la India y los estoicos en Occidente. No debemos olvidar que cuando Alejandro el Magno llegó a la India se quedó realmente asombrado ante lo que llamaron los griegos los gimnosofistas, que eran los sadhus, los anacoretas, los saniasis, los estoicos, entre comillas, de la India. ¿Cómo será que el mismo Alejandro Magno buscó un maestro, en este caso era Jaina, seguidor del gran maestro Majavira, buscó un maestro llamado Calano para que le impartiera precisamente todo tipo de enseñanzas y de metodologías para cultivar una mente ataláxica, una mente tranquila, menos reactiva, más centrada en sí misma. Y fíjate, y esto sí que es un acto de estoicismo llevado al extremo, que Calano cuando vio que Alejandro el Magno no cesaba ni cejaba en su empeño de llevar su campaña de guerra a la India, se hizo prender en una pira y estoicamente aguantó como el fuego devoraba su cuerpo mientras Alejandro el Magno que no pudo hacerle desistir de este acto lloraba desconsoladamente. Ello quiere decir que en todas las culturas ha habido siempre corrientes filosóficas y místicas que de alguna manera han estado conectadas, que hay como una sabiduría perenne que permanece viva con mayor o menor fortuna en todas las épocas y latitudes. Así es, creo que eso se llama era axial, puede ser, ¿no? Sí, efectivamente y ha habido épocas sobre todo en las que el florecimiento espiritual ha sido realmente impresionante y otras en cambio donde la sabiduría perenne está casi como enterrada, ha sido tan menospreciada por el ser humano que apenas podemos tener consciencia de ella, pero hubo una época claro, eminentemente gloriosa, elocuente, significativa espiritualmente que fue aquella en la que en el planeta coincidieron Pitágoras, Mahavira, Buda, Laoxé y otros grandes seres. Qué maravilla, qué maravilla. yo cuando claro, yo empecé con los estoicos pero ahora estoy empezando a investigar otras filosofías que me interesan. ¿Te acuerdas que te dije que estaba leyendo autobiografía de un yogui que me estaba gustando mucho y tiene frases que son casi estoicas? O sea, bueno, podría afirmar la Seneca y cuando me propusiste en el email que hablásemos de los anacoretas y los sadus yo no sabía lo que eran y me quedaba fascinado. Son también parecidos a los filósofos cínicos un poco, ¿no? Sí, mira, los anacoretas tenían muchas, yo pienso, diversas ideologías místicas o espirituales pero coincidieron en lo siguiente. Era una época allá por el medioevo y en otras épocas ha sido lo mismo tristemente incluida la actual pero ya no hay reales anacoretas. era una época en la que la corrupción la perversión de la sociedad era verdaderamente apabullante. Era una época donde como casi siempre lamentablemente los gobernantes abusaban y esquimaban a la gente que gobernaban y encima exigían tremendos impuestos. entonces sucedió por reacción que una serie de personas no estaban dispuestas a pagar del tributo al Estado pero no se refería sólo al tributo material o económico sino a un tributo mucho peor que muchas veces todos pagamos que es el tributo espiritual es el tributo psicológico y entonces como no estaban de acuerdo con todo ello ¿qué hicieron? tomaron lo que se llamó la anacoresis y se convirtieron en anacoretas. Se marcharon unos al desierto otros a la montaña a la jungla a la selva se aislaron y comenzaron a trabajar hacia adentro y no hacia afuera y así lograr sustraerse a la malevolencia y a la putrescibilidad de la sociedad de esa época con unos gobernantes totalmente avaros y de alguna manera pues bastante maléficos como ha sido una constante tristemente a lo largo de la humanidad. Este movimiento de anacoresis duró decenas décadas o quizá incluso siglos y no quiere decir que en alguna parte del mundo a lo mejor aunque ya más enmascaradamente no se siga produciendo porque es lo que se ha venido en llamar fenómenos de contrasociedad contrasociedad no en el sentido violento ni mucho menos pero sí de apartamiento de salirse un poco de los cánones y orientaciones de la sociedad moderna o antigua para poder conquistarse a uno mismo y no estar tan contaminado por la avaricia el odio la oscuridad de la sociedad profana. En este sentido a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una sociedad profana cotidiana y una sociedad que no voy a llamar ni mucho menos religiosa porque nos confundiría porque también la religión ha sido muy puestible sino una sociedad mística una serie de personas lúcidas preclaras que se daban cuenta que todo lo que ofrecía esta sociedad era contaminante y deteriorante para el espíritu y no hay que olvidar que ya en 1920 Germán Gese declaró no creo en ninguno de los valores de la sociedad moderna. Y si viniera a la de ahora ¿qué diría? Si viniera a la de ahora a la sociedad de ahora. Bueno pues imagínate claro es que si esos anacoretas que ya se espantaban por cómo eran las cosas entonces estuvieran en esta sociedad hipertecnificada pero tan hipertecnificada como falta de compasión de lucidez de amor de equilibrio de estabilidad pues se quedarían realmente aterrados. por eso el estoicismo o todos los movimientos de desarrollo interior el yoga el zen por supuesto y tantos otros son todavía digo yo una esperanza aunque sea remota para no dejar que esta sociedad lo engulla absolutamente todo lo que pretendía el estoico lo que pretendía la nacoreta y los sadhus en la india es no dejarse engullir absorber por completo por una sociedad que no respeta ninguno de los verdaderos valores del ser humano. a mi me gustan los estoicos porque aun estando de acuerdo con todo no se alejaban de la sociedad estaban en medio del caos tenemos al propio Zenón de Sitio a Marco Aurelio Seneca y muchos otros pero estaban en el bullicio no tenían que retirarse bueno fíjate que los sadhus en la india que llegó a haber siete millones y medio sadhus ahora se dice que hay dos millones y medio tres los sadhus en la india están entre la gente constantemente pero es estar sin estar esto también es fácil estoico cuidado se dice del hombre sabio de la persona sabia hombre mujer que está sin estar o dicho de otra forma está más allá y no se deja contaminar por las pequeñas y muchas veces corruptas situaciones de la vida ordinaria en el mismo yoga hay tendencias para el retiro para entre comillas cierto aislamiento para dedicarse a la búsqueda interior pero hay otras modalidades de yoga como el karma yoga o yoga de la acción que invitan a estar en la vida de lo cotidiano pero como decían algunos yoguis las manos en la obra pero la mente conectada con lo alto entendamos por lo alto el equilibrio la armonía alma cósmica o el vacío da igual una parte de ti está en la acción cotidiana pero otra parte de ti no se deja nunca nubilar no se deja confundir por las actividades cotidianas ese estar sin estar es uno de los grandes logros que pretenden todos los místicos no sólo de oriente sino también de occidente porque de otra manera la sociedad te absorbe de tal forma que dejas de ser tú mismo entras en ese río arrollador de avaricia de celos de odios de competencia de salvajismo y pierdes tu propio ser o tu propia identidad ¿y cómo empieza uno a cultivar ese interior? me acuerdo me gusta mucho una frase de Marco Aurelio has dicho antes la palabra armonía y él dice serás más dueño de tu armonía gracias a tu constante retornar a la misma y digo yo ¿cómo se hace eso? pues mira esto había un gran maestro que decía que todo tiende de alguna manera a sacarnos todo tiende a desenfocarnos de nosotros mismos pero que hay y esto lo sabían también muy bien en los estoicos hay que aplicar la voluntad el autorrecuerdo la motivación para cada vez que sentimos que nos desviamos y nos desintegramos volver a nuestro ser a nuestro propio centro ¿cómo? a través de la consciencia a través de estar en el intento a través de la motivación y algo muy importante a través de la lucidez o entendimiento correcto cuando yo leo y comparo con los místicos o psicólogos de oriente a Marco Aurelio a Epicteto a Seneca me doy cuenta de que valoran extraordinariamente el entendimiento correcto o la lucidez ¿por qué? porque si tú tienes lucidez tiendes hacia la ecuanimidad el sosiego la serenidad y si no tienes lucidez te dejas arrastrar por todas las influencias hipnóticas de la sociedad y pierdes tu propio ser y pierdes tu propio centro algo que tanto en oriente como en occidente han valorado todos los sabios es la serenidad ahora recientemente se ha reeditado un libro muy muy interesante de un íntimo amigo mío y alumno muchos años y practicante de yoga es catedrático se llama Antonio Ballesteros y su libro se llama Historia de la Serenidad pero es un estudio desde occidente no desde oriente y va desgranando todo lo que ha sido esa búsqueda de la serenidad también en occidente lo que de alguna manera nos hace deducir que en todo el orbe y en todas las épocas el ser humano un poco inteligente se ha dado cuenta que no hay nada que pague un instante de paz si no tienes paz si no tienes esa serenidad tan promovida por Sénica da igual con qué persona estés dónde estés qué trabajo tengas si no hay serenidad no hay absolutamente nada por eso uno de los bienes más importantes es la serenidad entonces supongo que la pregunta ahora es cómo se cultiva esa serenidad en este mundo hipertecnificado tenemos que darnos cuenta de que hay que saber parar hasta un caballo de carreras si no para se destripa hay que saber parar o dicho de otra forma hay que aprender también a ir contra la corriente o separarte apartarte de la corriente todos podemos encontrar algunos minutos al día para retirarnos y aquietarnos y conectar con nuestra paz interior no hace falta irse a los Pirineos ni a los Andes ni a los Himalayas ni a la India ni a ningún lado esa quietud está dentro de ti en una novela que lleva ahora 20 ediciones ha encajado muy bien siempre con el lector que es el Fakir en esta novela hablo de Nirmana Kala Nirmana Kala es la mansión del silencio esa mansión del silencio no se encuentra afuera siempre hay que buscarla dentro de uno lo que dicen los salmos permanece quieto y sabe que yo soy Dios o que yo soy el ser o el vacío da igual no hace falta tener tendencias o no religiosas permanece quieto y siéntete a ti mismo como la infinitud que eres la meditación el autorrecuerdo no hay que olvidar que en todas las tradiciones también místicas occidentales se ha hecho mucha referencia al autorrecuerdo recordarte porque cuando tú recuerdas tu ser vuelves a ti mismo te recentras y luego el tratar de imponer en la vida diaria también el equilibrio equilibrio al pensar equilibrio al hablar equilibrio al hacer equilibrio en la comida en la respiración en el sueño es muy importante porque el equilibrio es orden es bienestar es salud y nos permite dignificar nuestras energías y en cambio el desequilibrio es desorden es dispersión y malgasta nuestras mejores energías estoy muy de acuerdo contigo Ramiro además cuando has dicho lo de no hace falta retirarnos casualmente yo vengo de un retiro de este fin de semana hemos estado en las montañas en en Asturias y bueno lo dirigía yo en un retiro de estoicismo y hemos hecho prácticas de silencio claro eso es y una de las comidas fue en silencio y éramos 16 personas y justo cuando salimos vi a una mujer que iba conmigo andando y que estaba llorando y le pregunté ¿por qué lloras? y me dijo es que está todo tan cerca cuando hay silencio y a mí eso no se me va a olvidar en la vida muy hermosa frase porque en el silencio podemos escuchar la voz de nuestro auténtico yo y en cambio en el caos de la mente lo único que escuchamos es avaricia deseos acción desmedida en suma neurosis nos gusta mucho decir en el yoga que cuando la mente para se revela la luz del ser y así es importante trabajar desde el silencio y desde la atención y hay un yoga que llamamos el yoga de la nutrición que entre otras cosas se exige precisamente comer en silencio convertir esa manera de alimentarse en un ágape un ágape para comunicarse con uno mismo y comunicarse con los demás y también tener conciencia de lo afortunados que somos pudiendo comer y sentir agradecimiento en ese sentido también en el silencio somos capaces de encontrar pulsiones de energía en nosotros que nos pasan desapercibidas porque cuando hay mucha alteración cuando hay desequilibrio uno de tal manera se fragmenta que pierde su propia fuerza interior pero cuando te recoges y haces el silencio y te sientes en ti mismo entonces es como si brotara otra manera de sentir y de ser y aquí podríamos entrar en algo que no sé claro hasta qué punto tendríamos que de estudiarlo o reexaminarlo pero tú si puedes hacerlo hasta el punto lo valoraron los estoicos que es el tránsito el cruzar de la mente pensante a la mente sintiente en occidente siempre estamos en esta engañosa caótica fragmentada mente pensante pero en oriente en la antigüedad se valoraba mucho la mente no pensante la mente no pensante es eso ni hermana cala la mansión del silencio el poder durante unos minutos aunque sean un rincón de tu cocina recogerte sentirte vivirte hacia adentro y sobre todo que durante esos minutos podamos saltar fuera de la marea arrolladora de la avaricia del odio y de la violencia ¿cómo empezamos a cultivar la atención? porque es una cosa que a mí me pregunta mucha gente y yo no soy un avanzado en esto mi atención es muy débil a pesar de que llevo meditando bueno a pesar unos no sé diez años pero ¿cómo cultivamos la atención? hay muchas técnicas de hecho yo mismo tengo escrito un libro con la editorial Kaios que se llama 100 técnicas de meditación en realidad incluye 137 pero para el título el editor de alguna manera redondeo 100 técnicas de meditación eso muchas veces confunde pero hay que entender ¿qué son las técnicas? las técnicas son los medios las técnicas son los soportes a los que dirigir la atención para entrenar y fortalecer la atención misma yo creo que la mejor manera de empezar es la atención a la respiración no hablo de ejercicio respiratorio os hablo de observar el curso de la respiración hay muchas técnicas en este sentido una es observar el curso de la respiración otra es sentir el toque del aire en la parte del labio superior en el centro otra es captar el punto de encuentro entre la inhalación y la exhalación y viceversa es una buena forma de empezar porque hay una conexión muy estrecha entre la respiración y la mente y en la medida en que tomas consciencia de la respiración la mente poco a poco comienza a equilibrarse y sosegarse otra manera magnífica de entrenar la atención es estando atento a las sensaciones del cuerpo este cuerpo si estamos atentos es un hervidero de sensaciones sentirlas otra manera de cultivar y entrenar la atención es estar atento a lo que hacemos o vivimos en cada momento en la vida cotidiana esto es lo que se llama aprender a conectar si estamos muy atentos el color es más color el sonido es más sonido todo gana en viveza pero hay que hacer sí un esfuerzo de atención y ya que hoy en día como tú sabes muy bien está tan de moda el mindfulness tengo que decir que el mindfulness tiene sus luces y sus sombras pero porque se ha mostrado adulterándolo muchas veces y desdibujándolo yo diría que se podría hablar de verdades y mentiras del mindfulness y una de las mentiras y una de las mentiras del mindfulness es que uno pueda llegar a estar atento si no te entrenas que eso es absurdo decirle a la gente estate atento estate atento que más querría yo que estar atento hay que entrenarse igual que se entrenó un atleta un corredor de fondo y cómo se entrena uno a través de una meditación organizada y regular pero además el mindfulness no es estar atento por estar atento tú sabes Pepe que nadie está más atento a un terrorista o un verdugo o un explotador o un ladrón no es estar atento para ir consiguiendo un nivel superior de mente que también valoraban mucho los estoicos que es el entendimiento correcto o sabiduría la sabiduría nos nos permite ver las cosas tal como son y no tal como queremos suponemos o nos han dicho que son y haciendo esto es más fácil la aceptación también porque si uno no está atento rechaza aceptación consciente que no debemos confundir con lo que se llama la resignación fatalista aceptación consciente de lo inevitable si tú una situación puedes mejorarla mejorala pero cuando algo es inevitable ineludible no malgastes tu energía no enfermes trata de aceptar y de conseguir mediante esa aceptación un trabajo interior también de desarrollo en este sentido es especialmente útil saber discernir que lo valoraban también muchos los estoicos saber distinguir entre lo que debe ser y no debe ser en un momento dado la aceptación de lo inevitable también cultiva la paciencia y la resistencia interior cualidades muy esenciales muy esenciales pero que tristemente no nos han enseñado nunca a desarrollarlas tú fíjate mis memorias el viaje de mi vida yo siempre digo que nunca me enseñaron lo esencial nadie me enseñó a pensar ni a dejar de pensar no me enseñaron estiramientos conscientes sin una gimnasia mecánica maquinizada no me enseñaron a reír y sonreír no me enseñaron a abrazar un árbol no me enseñaron a tener sosiego y compasión al final nos atiborran la cabeza de todo tipo de conocimientos inútiles que luego curiosamente tenemos que arrojar por la borda para hacer espacio a que surjan en nosotros otro tipo de intuiciones o de comprensiones completamente de acuerdo yo estoy en ese proceso ahora también de desaprender y ya que hemos hablado de los budistas de los anacoretas de los estoicos de los cínicos de y con tu experiencia también de vida que ya tienes 80 años si no me equivoco que los cumpliste el día que fuiste al podcast de Alex ¿cuáles dirías que son los ingredientes para una buena vida? una buena vida eudaimónica ataráxica ¿cuáles son esos ingredientes? pues voy a compartir contigo lo que compartí con Alex Fidalgo en este sentido y que ante mi mayor asombro ya lleva dos millones y pico de visitas ese pequeño post lo que quiere decir que la gente todavía no está tan dormida que no se sienta buscadora de querer prioridades verdaderas constructivas en la vida yo le di cuatro que están en internet como digo ahora con millones de visitas le cité cuatro a Alex que son la primera la paz interior es que esa debería ser la prioridad de todo ser humano insisto no hay nada que pague un instante de paz la segunda es la mente serena la mente clara ya que tenemos una mente el ir poco a poco adiestrando la mente para conseguir una mente serena lo que llamo una buena mente de que te sirve vivir doscientos años si tienes una mala mente tercero ya que tenemos un cuerpo y aunque este cuerpo decae surge y se desvanece ha de morir el tiempo que podamos cuidar y atender sin obsesión sin apego puesto que hay que soltarlo el cuerpo sería la tercera prioridad la cuarta prioridad mejorar al máximo las relaciones con las otras criaturas comenzamos con los seres queridos que es más fácil pero luego por extensión relacionarnos bien con todas las criaturas sin olvidar nunca a los animales que han venido a este planeta no para que abusemos de ellos ni les explotemos ni les utilicemos y mucho menos les maltratemos o vigemos sino que son nuestros maravillosos compañeros en este planeta pero el ser humano avanzado tampoco es tan cruel es tan mezquino que sigue maltratando a los animales cuando nos lo han dado absolutamente todo ya no te hablo claro de las corridas de toros de la caza que para mí eso desde luego baja el nivel de consciencia a lo más inframúndico esos son los ingredientes y hemos hablado de la atención y el silencio supongo que eso influye bueno paz interior mente serena y los demás cómo se cultiva cómo cultivamos cuerpo relaciones discernimiento volvamos a hablar de él que es el discernimiento que es una de las facultades más preciosas de la mente es aprender a distinguir fíjate que la propia palabra discernimiento quiere decir revelar cuando discernes se revela lo más auténtico discernir es aprender a separar hay un adagio en la India que dice separar la leche de la nata aprender a separar distinguir tenemos que ejercitar el discernimiento en todo en nuestra vida para ir descubriendo qué es lo idóneo y qué no lo es qué es lo que nos perjudica a nosotros y a los demás y qué es lo que nos beneficia qué es lo adecuado qué es lo inadecuado para distinguir también qué pensar cómo relacionarnos qué hacer para ir también distinguiendo algo fundamental Pepe lo esencial y lo superfluo en esta sociedad nos presentan lo superfluo lo superficial las vagatelas como lo esencial y en cambio lo esencial nos lo presentan como lo superfluo si uno no tiene discernimiento está perdido porque eres un botarate en todo este conjunto de confusión pero si tú tienes cierto discernimiento aprendes a distinguir esto es conveniente esto es inconveniente esto conduce al amor y a la compasión esto al odio y al malestar y empiezas a tener la capacidad de saber un poco qué senda tomar muchas veces no podemos tomar esa senda en el exterior estamos muy condicionados pero por lo menos interiormente podemos ir descubriendo nuestros autoengaños nuestros pretextos falaces nuestras justificaciones insanas y empezar a crecer interiormente Episteto añadía además él habla siempre de la regla del discernimiento que es lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar todo puede ser más o menos controlado pero también hay que aprender como tú decías aceptar a darnos cuenta de que el ego el ego cree que puede controlarlo todo pero luego te das cuenta de que controla muy poco pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud decía un general alemán cuando perdió la guerra antes yo controlaba ahora lo único que puedo controlar es mi actitud ante lo que no controla la actitud es esencial porque el ego cree que todo lo puede no no es cierto para empezar ni ha elegido nacer ni dónde ni cómo ni elige cuándo morir tantas cosas hay que aprender a reducir esa digamos dinámica a veces voraz y sobre todo ilusoria de nuestro propio ego quiero decir con todo ello que hay toda una estrategia que no estamos hablando de algo gratuitamente diciendo esto se puede obtener y ya está porque lo digo yo no ha habido infinidad de movimientos filosóficos de movimientos psicológicos de movimientos espirituales que nos han dicho tú puedes llegar a esa meta interior que es la paz y hay métodos para llegar ella recuerdo una frase de Buda que dijo a sus discípulos queridos niños si no se pudiera hacer no os lo diría pero como se puede hacer es que os lo digo que bueno el el conflicto humano que es al final lo que estamos hablando todos disterrir para cuál es la raíz del conflicto humano al final yo veo mucha gente enfadada con mucha prisa mucho estrés como bien decías mucha envidia mucha agaricia impaciencia cuál es la raíz del conflicto humano y por qué por qué está ahí la insatisfacción profunda la voracidad el siempre el siempre querer más de lo mismo lo que se decía en la India el círculo vicioso del 99 cuando de algo tengo 99 digo voy a redondear y a tener 100 cuando tengo 199 voy a redondear y a tener 200 no tiene fin es la voracidad implacable del ego y el ego para conseguir lo que quiere es violento es agresivo es implacable es digamos vamos eso de predimensiona en sus tendencias más perjudiciales y nocivas a lo largo de años siempre dije en conferencias en programas en seminarios que quien más me quería era mi gato y lo he dicho siempre de corazón ¿por qué? porque nunca me juzgaba y porque nunca fue rencor y de hecho lo tuve afortunadamente como mi hijo como mi hermano como mi maestro 11 años vivió conmigo y de hecho he escrito un libro que se llama lo que aprendí de mi gato Emil ¿por qué? porque él era un sabio un sabio estoico natural espontáneo que me enseñaba absolutamente todo de una manera además entrañable y cercana tenemos que darnos cuenta de que si fuéramos humildes de todo podríamos estar aprendiendo de la naturaleza de nuestros vecinos de nuestro jefe o nuestros empleados de nuestros animales de compañía o los animales en general si fuéramos humildes pero claro para ser humildes hay que coger el león y tirarlo a una esquina de la habitación porque incluso cuando creemos que estamos siendo humildes seguimos haciéndole el juego a nuestro propio y ahí también hay que meter el discernimiento y darnos cuenta de nuestras reacciones egocéntricas por egocentrismo siempre nos sentimos ofendidos y reaccionamos con ira con rabia con odio como le dijo un maestro a su discípulo te crees tan importante que te crees con derecho a ofenderte por todo que bueno que bueno exacto y así es me encanta el cuando estaba pensando que has dicho el que la humildad incluso puede ser porque al final entras en comparación de que eres más humilde que los demás y ahí es donde está el ego ahí está la trampa por supuesto ya te estás jactando de que eres más bondadoso más humilde más sincero más bueno que los demás y a lo largo del día hay un ejercicio muy interesante que es la observación atenta de nuestras reacciones egocéntricas constantemente estamos reaccionando egocéntricamente o porque queremos destacar o porque este me ha ofendido o porque quiero que el otro me considere y así sucesivamente siempre estamos con reacciones egocéntricas es un gran ejercicio mantener la mente atenta para ver nuestras reacciones que enraizan en nuestro ego y en nuestro narcisismo por ejemplo cuando alguien no nos acepta como somos nos sentimos mal o cuando alguien eso pensamos que nos desconsidera cuando alguien nos descalifica en lugar de tener ahí sí que sí una actitud estoica yo creo que he alcanzado en parte pero cuidado que ya la falta la falta humildad pero creo que he alcanzado Pepe en parte esa actitud estoica ante las ofensas porque desde que comencé a los 15 años con el yoga siempre me han descalificado me han insultado me han vejado me han amenazado muchas veces de muerte me han calumniado me han difamado o sea tengo un largo entrenamiento dicho con humildad en ese sentido y creo que es importante darnos cuenta de que siempre nos estamos sintiendo heridos porque nos desconsideran y eso es porque nuestro ego se resiente y lo que tenemos es que aprender en lugar de tener ese afán de ser considerados vamos a darle la vuelta y vamos nosotros a considerar a los demás era muy común que a Buda al ser el hombre más despierto de su época le insultasen jamás se le vio perder la media sonrisa y decía los demás me insultan pero yo no recibo el insulto que bueno eso es muy estoico bueno totalmente totalmente episteto lo tomaba con humor y él decía si alguien me está insultando por esto que he hecho es porque no conoce mis muchos otros defectos que bueno eso es muy bueno también había un maestro que era un poco más egocéntrico que decía la luna la luna no se inmuta en el cielo por mucho que los chacales aúllen totalmente 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 pero claro no es luego reacciona fíjate que interesante es lo que llegó a decir Krishnamurti llegó a decir que es un signo de mediocridad el buscar reputación y sin embargo en esta sociedad todos buscando reputación afirmarnos el jactarnos el mirar a los demás por encima yo a veces digo que es una pena que incluso en determinados sitios de yoga se les imparte a los alumnos un yoga tan gimnástico que solo busca la flexibilidad que esto crea el culto y el apego al cuerpo pero también crea el estar mirando al otro con menosprecio decir este que mal lo hace y yo soy fenomenal cuando yo siempre si alguien incurre en eso le digo te vas a convertir sí en el más flexible del cementerio eso es algo te llevo escuchando toda la entrevista decir caemos incurrimos o sea te incluyes y digo después de 80 años con todo el trabajo espiritual que llevas tú te incluyes o sea te sigue pasando por supuesto igual que nunca he dejado que me digan maestro porque ni siquiera yogui porque yo soy un aprendiz de yogui yo estoy en la búsqueda del yoga no es fácil ser yogui el yogui es una persona que ha superado efectivamente todo el fango todo el pus incluso de su subconsciente por eso en mi novela volviendo al fakir acaba diciendo el personaje el protagonista soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo hay de aquel que crea que ya ha llegado a lo más supremo de la iluminación por eso es curioso que en esta sociedad surjan tantos iluminados surgen iluminados como setas en esta sociedad ¿por qué? porque es otra forma primero de apuntalar el ego ese narcisismo yo soy superior a ti te enseño y segundo porque también es una manera de rentabilizar y prostituir las enseñanzas sagradas como muchos mercenarios del espiritual y hacen y no hay nada peor que ser un mercenario del espíritu porque fíjate aún de otra cosa es terrible pero ya del espíritu eso ya es el culmen de la invencia suplina de la mente y del corazón me gusta mucho esto que has dicho y me he acordado de cuando has dicho lo del maestro y lo de las comparaciones y tal Pablo Dors siempre dice que el silencio es el mejor maestro también porque además nadie se puede comparar con otro nadie se calla mejor que otro claro es que en el silencio sobre todo cuando llegamos a refrenar el pensamiento que el pensamiento es tiempo es espacio cuando lo refrenamos en el silencio estamos apartando el ego entonces hay otra forma naturaleza de ser a veces me gusta decir a mis alumnos incluso en tono humorístico cuando yo no estoy se acabó el problema el problema es el yo cuando yo no estoy se acabó el problema quién es el que quiere siempre dominar quién es el que quiere siempre triunfar sobre los demás etcétera el que compara el que crea etiquetas rótulos el ego si yo no estoy se ha acabado el problema como sucede por la noche en el sueño profundo sin sueños quiero pasar también a una parte de práctica porque a mí me gusta mucho mira precisamente por eso me gustan los estoicos Seneca decía la filosofía consiste en obras y no en palabras muestra lo que hay que hacer y lo que hay que omitir entonces yo siempre intento que mis entrevistas sean muy prácticas y que la gente diga vale todo esto que hemos hablado está muy bien pero yo ahora dejo de escuchar y qué tengo que hacer entonces yo quería preguntarte que te hayan ayudado a vivir mejor o a alcanzar esto que decíamos paz interiormente ser en acuerdo de relaciones con qué tres prácticas te podrías quedar o que cinco las que quieras podrías recomendar a la gente que no se quieren o no se pueden retirar para incluir en su día a día lo primero que le diría a la gente es practica el arte de parar trata de buscar todos los días unos minutos para aunque sea como decía antes en un rincón de tu cocina parar sentirte y recentrarte eso es esencial lo segundo aprende a priorizar también hemos citado las prioridades la vida es mucho más corta de lo que creemos de repente todo se apaga y se acaba no te dejes sorprender por la vida cabalga sobre la vida y todos los días en la medida lo posible pon en marcha las prioridades paz interior equilibrio mental o serenidad mental y emocional el tratar de mejorar la calidad de tu cuerpo sin apego y mejorar la relación con los otros seres humanos también te diría la relación es preciosa y puesto que somos seres de relación podemos tomar la relación como una fuente de conflicto de ansiedad de salvaje competencia o podemos tomar la relación como una manera de abrir el corazón y de crecer en generosidad en compasión indulgencia benevolencia también de alguna manera el aprender a valorar las pequeñas cosas y utilizarlas y utilizarlas como soporte de concentración y meditación decía por ejemplo Krishnamurti que si uno acaricia con mucha atención es como si entraras en la profundidad de la caricia si estamos muy atentos el abrazo a un ser querido el paseo por el parque todo adquiere un sentido fabuloso y luego yo creo que la clave de la clave que teníamos que hablar de ello a la fuerza ecuanimidad ecuanimidad insume dos términos ecua equilibrio y animidad ánimo la ecuanimidad es ánimo equilibrado firmeza de mente la capacidad de ser uno mismo ante el amigo y el enemigo el amor y el desamor el encuentro el desencuentro es estar en un con un ánimo constante sabiendo triunfar sabiendo perder que no te afecte en exceso ni el halago ni el insulto ecuanimidad es equilibrio y el equilibrio es desconfiar de los extremos los extremos siempre son trampas son emboscadas la persona aturdida ofuscada torpe siempre se va a un extremo la persona ecuánime con un sentido filosófico real de la vida con sabiduría siempre trata de buscar el camino conciliador del medio el justo medio de la virtud que decía Aristoteles justamente cierto Buda nos decía este es un otro consejo muy importante decía que hay que practicar lo que él llamaba las tres disciplinas la disciplina de virtud la disciplina mental o de control mental y la disciplina de conquista de la sabiduría las tres disciplinas son como un triángulo que se complementan los tres ángulos eso es curiosísimo porque yo no lo sabía Episteto también habla de tres disciplinas en el estrésismo claro porque es que hay de alguna manera es como vasos que se comunican la sabiduría perenne está comunicándose en todas las épocas y la disciplinas es maravilloso y respecto a la práctica ¿qué práctica has descubierto en los últimos los últimos años digamos en los últimos cinco años por ejemplo que te haya impactado? sí de alguna manera yo te digo un poco lo que he ido incorporando a mi vida disciplina corporal a través de las posturas de yoga la respiración la relajación y técnicas de limpieza y purificación que en el yoga se llaman grillas o sarkar la disciplina regular de la meditación el arte de parar también pongo disciplina en el sueño pongo disciplina en la relación con los demás utilizo lo que se llaman las cuatro vías la vía de la auto-observación la vía del auto-conocimiento la vía de la auto-realización la vía de la auto-transformación que pueden combinarse de manera muy distintas pero que esto daría para hablar mucho rato también sigo disciplina en la alimentación este al fin y al cabo es un cuerpo de alimento este cuerpo no está ahí porque si están utilizando alimento pues ya que hay que alimentarse es mejor que lo hagamos de una manera no sesiva ni compulsiva pero si un poco equilibrada y luego utilizar la vida como una maestra la vida es un reto la vida es un desafío tenemos que utilizarla como una maestra y saber varias cosas yo diría los tres saberes el saber relativizar esencial el saber soltar y el saber perder si uno logra dominar estos tres saberes viven mucho más en paz que una persona que no logre dominar qué bueno qué bueno al final todo es un poco lo mismo silencio parar cuerpo alimentación no contacto con la naturaleza muy necesario también cultivo metódico de los buenos sentimientos y por el contrario ir enfriando los malos sentimientos el recto propósito el recto propósito es muy importante el recto propósito como su nombre indica es que pase lo que pase trataré de seguir este recto propósito no dañar a los demás no perjudicarlos no mofarme de ellos no descalificarlos no insultarlos no explotarlos el recto propósito de la bondad y la compasión también en fin que todo ello es el trabajo sobre uno mismo trabajo interior que indudablemente requiere no solo una vida sino quizá muchas vidas pero hay que ponernos cuanto antes manos a la obra me interesa mucho cómo es tu día a día porque yo me meto a Google a buscarte y me pones es autor Ramiro Calle es autor de más de un centenar de libros y yo que estoy escribiendo el segundo digo cómo se puede escribir más de un centenar de libros bueno en realidad quien lleva la cuenta es mi buen amigo poeta místico periodista Jesús Fonseca dice que llevo 250 ahora madre mía hay que entender que empecé a los 14 o 15 años a escribir y a publicar enseguida que mi madre afortunadamente mi primera gurú María del Mar me hizo entrar en la literatura y en la espiritualidad todo se lo debo a ella en principio por supuesto mi primera maestra y por otro lado que he sido muy disciplinado que como dicen cuando la inspiración baje que te encuentre trabajando he estado escribiendo 10 y 11 horas diarias a lo largo de 60 y tantos años eso da para mucho moverme en diferentes líneas literarias el libro de viaje el libro espiritual yoga el zen la biografía las guías espirituales y turísticas de muchos lugares de Asia claro son muchas cosas los cuentos novelas en fin que si uno pone la energía en algo sobre todo con digamos perseverancia pues si los resultados vienen mi vida mi vida es muy simple ya que hay gente que se pregunta por la vida rápido mi vida es muy simple por las mañanas atiendo a los muchos emails que me llegan de todo el mundo y a todos a todos a todos contesto por supuesto escribo ahora cada día menos y ahora escribo muy poco quitando eso el contacto con los emails leo atiendo y juego con mi gato moris que me enseña mucho también murió ya en mi y ahora está moris aprovecho los viernes para dar mis clases toda la tarde durante 52 años he dado clases cuatro horas diarias luego ya lo he reducido a los viernes mantengo dos grupos llevo una alimentación muy parca porque es un poco como si hubiera desprogramado desde hace muchos años el hambre o la voracidad duermo normalmente soy una persona totalmente normal tomé la firme resolución de no ver la televisión más que para películas no leer la prensa y nunca ver desde luego un programa que pueda contaminar porque hablamos mucho fíjate de la polución ambiental pero y la polución mental y psicológica y luego todas las noches como si fuera una encantadora tarea ineludible todas las noches a las 10 a las 10 y media bajo a la calle a dar de comer a 4 o 5 gatos callejeros no nos damos cuenta no nos damos cuenta de que los gatos callejeros son los seres más desvalidos los seres menos reconocidos y entonces todas las noches vienen a ver 4 o 5 o 6 gatos y a todos trato de darles algún capricho y alimentarles lo cual muchas veces eso demuestra el encallecimiento del alma de los seres humanos hay una serie de señoras que pues me critican me amenazan con llamar a la policía todo ello porque las duele que yo alimente a los gatos puesto que ellas tienen perros y al pasearlos los perros se agitan tú fíjate una demostración más querido Pepe de como mi perro sí los otros animales no mi niño sí los otros niños no mi madre sí las otras madres no esto es el ego el ego en lugar de unir lo que hace es dividir dividir y dividir y como ves pues una vida muy simple leyendo hablando con amigos como tú cuando me solicitáis y en la medida lo posible sí difundiendo ¿por qué siempre difundiendo? porque yo a los 15 años de edad recibí un regalo maravilloso de parte de un amigo llamado Rafael Mastiaré mexicano él me adentró en la senda de Illova y ese regalo me he sentido siempre en el deber de compartirlo con los demás porque yo los recibía además en una época muy difícil de mi vida porque sí siempre he sido psicológicamente muy complicado y a veces digo y parece una exageración digo si no hubiera llegado a mí el yoga a saber si no hubiera acabado en un hospital psiquiátrico luego como le debo mucho al yoga a la filosofía a la mística he tratado toda mi vida de dar el regalo que a mí Rafael y es lo que te sigue moviendo porque esa es una pregunta que te quería hacer a tus 80 años yo me preguntaba ¿qué necesidad tiene de seguir haciendo esto? porque podría estar como dices tranquilamente escribiendo leyendo meditando y poco más y sigues y sin embargo sigo y mira no hay un email que no me escriban que no conteste siempre que me solicitan una entrevista accedo a ella y trato en la medida no posible de mantener también mi motivación psicológica en el sentido que por ejemplo uno de los libros que hay en mi mesilla que es un libro muy muy grueso es todo de los místicos occidentales donde están incluidos los estoicos pues habitualmente leo leo sobre Evabrio leo sobre Simón Estilita leo sobre todos los místicos de oriente y de occidente porque hay un adagio que reza por cualquier lado que pruebes el océano el agua sabidual y por cualquier lado que provemos la sabiduría que bueno antigua sabe lo mismo pero lo importante en una época de caos de confusión de violencia extrema de codicia desmedida en una época tan siniestra y oscura es importante que más que nunca aprovechemos la sabiduría que hemos heredado de los grandes seres tanto de oriente como de occidente en ello estoy yo también a mí también mueve lo mismo cuantas más personas estén en ello mucho mejor siguiendo además siempre querido amigo eso que dijera Buda y los sabios de la antigüedad sé tu propia luz sé tu propia lámpara qué bueno quería ir como te he dicho antes no quería quitarte mucho más tiempo y me gustaría hacerte un par de preguntas más la primera tiene que ver con la muerte decía Seneca que no nos llama por partida de nacimiento que en realidad todos estamos igual de cerca ¿cómo piensas en ella? ¿cómo la afrontas? una de las razones por las que ya he dejado de dar clases todos los días y solo doy a dos grupos los viernes por la tarde es para tener tiempo para irme preparando para la muerte para saber soltar para ser consciente de que esta carcasa necesariamente hay que soltarla deberíamos todos estar entrenados porque todas las noches morimos unas cuantas horas luego despertamos nos dan otra vez el alma y otra vez a disfrutar por no disfrutar de una jornada pero es muy importante sí saber relacionarse con la muerte que forma parte de la vida aunque como sabes decía Marco Aurelio cuando está la muerte no estoy yo cuando yo estoy no está la muerte pero va a venir y tenemos que estar siempre preparados y además sacar enseñanza de la muerte la meditación diaria de la muerte es diariamente precisamente la es varios puntos la muerte es inevitable la muerte siempre hoy porque aunque sea mañana dentro de un año será hoy la muerte es irreparable y definitiva y siempre es la muerte de uno aunque mueran millones de personas a la vez es tu propia muerte cuando medita reflexiona en la muerte vas limando el ego y sobre todo muy importante te quitas muchas capas de ruindad de mequindad y de persona indeseable luego el recordatorio de la mente nos ennoblece y embellece nuestra alma yo también practico la muerte de diario muchas veces sobre todo desde que hablan los estoicos no imagino si esta fuera la última vez una discusión tonta con la pareja o con quien sea si esta fuera la última vez que fuera a estar con ella de verdad querría que fuera así y eso ya lo borra todo totalmente la muerte es la gran consejera la muerte el meditar en la muerte nos ayuda a realizar y realzar la vida y un ejercicio que hay muy interesante viene de muy atrás ¿qué harías si te dijeran que te queda una hora de vida? si es que no te daba un infarto ¿qué harías? digo si no te daba un infarto del susto ¿no? Pepe te queda una hora de vida ¿qué harías? reflexiones pero es muy bonito lo que has dicho que cuando uno tiene una discusión con su pareja con un vecino lo que sea cuando uno cae en estados de mezquindad de absurdo de confusión tomar siempre la muerte como consejera pensar que la muerte está aquí todo el rato y que hace así y te fulmina y eso no nos debe abrumar al revés que la vida de cada instante que vivamos cada momento con mayor plenitud y sobre todo compasión quiere decir que no sé si hay una forma más rápida de disolver el ego que pensando en la muerte es que es uno es que es uno de los caminos ideales o sea es que vamos ante la muerte todo palidece y decía Buda ante la muerte incluso los más intrépidos tiemblan es idóneo el recordatorio de la muerte cuando estás siendo vaniboso recuerda la muerte cuando te estás jactando y pavoneando de algo recuerda la muerte cuando vas a herir con palabras o actos o incluso pensamientos alguien recuerda la muerte bueno tú lo sabes eso tan célebre de que cuando volvían los Césares de ganar una gran batalla les ponían detrás una persona en la urga que les iba recordando tú también eres mortal fundamental 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 y ahora para terminar casi ya un ejercicio mental imagina que te vas a morir y que te dicen Ramiro cuando mueras todos tus libros van a desaparecer del mundo todas tus conferencias todas tus entrevistas todo lo que jamás hayas dicho va a desaparecer para siempre pero puedes elegir tres lecciones con las que la gente va a quedar de ti ¿cuáles serían esas tres lecciones? lo primero que ojalá consiga que después de haber muerto la gente diga por lo menos no era una mala persona ya con eso me contento segundo muy importante que haya sabido soltar todo soltar todo soltar todo la gente mira Pepe durante años me ha venido Ramiro haz una fundación haz una escuela para difundir Ramiro crea un instituto etc Ramiro dona tus conocimientos lo que sea siempre he dicho todo eso no me interesa todo eso son lastres yo no quiero que haya una fundación mía yo no quiero que haya un legado yo no quiero nada en ese sentido porque estaría bueno toda la vida trabajando para desembobinar y que luego me fuera a embobinar otra vez luego muy importante que realmente hay sepamos volver a donde hemos venido el polvo o el océano o las nubes o el vacío primordial o para los cristianos Dios y tercero que la gente que quede nunca mi recuerdo les lastre jamás se lo digo a mi mujer Luisa se lo digo a mis amigos se lo digo a todas las personas a mis editores que mi recuerdo no lastre al revés si uno está siempre lastrando con el recuerdo quizá no nos dejan que nos fundamos con la totalidad luego en este sentido yo diría que es sabia esa celebración que he vivido varias veces en Bali de que cuando uno muere los deudos y los amigos hacen una magnífica celebración soltar tiene que soltar el que se va este cuerpo esta carcasa y también los que se quedan soltar hay una gran elección en soltar no sé si sabes que hay una ceremonia que utilizan los lamas tibetanos que es que durante días y días con granitos y colores etcétera configuran lo que llaman un mantala una rueda cósmica y días a veces hasta semanas y meses y luego al acabar hacen así con la mano y todo en un minuto lo desbarata es el significado de que todo aquello que tarda tanto a veces en formarse luego simplemente un vendaval lo difumina somos como hojas en ese vendaval que buena lección aquí me recomiendas entrevistar para esta podcast si dijeras Pepe tienes que hablar con esta persona bueno yo te diría que Antonio Ballesteros porque tiene varios libros fabulosos entre ellos píde lo que te lo enviará encantado la editorial mandala ahora una reedición que ha hecho que se llama historia de la serenidad y él es un experto en filosofía occidental y sobre todo también en estoicismo y en otros grandes pensadores de occidente creo que él te dará mucho juego y que os entenderéis muy bien Antonio Ballesteros si quieres ponme te mandaré su email fenomenal fenomenal quien quiera saber más sobre Ramiro Calle ¿dónde puede encontrarte? ¿a mí? sí quien quiera investigar sobre ti saber más sobre tu persona pues mira esencial para recibir mucha información poner en youtube simplemente Ramiro Calle y ahí están seminarios vídeos encuentros enseñanzas de todo tipo luego aparte tengo un instagram simplemente instagram Ramiro Calle y tengo un facebook que se llama yoga Ramiro Calle vale pero lo más directo para recibir muchísimo material es youtube bueno Ramiro pues yo no quería despedirme sin darte las gracias por tu generosidad por tu facilidad tu trabajo tu estudio es un verdadero placer el poder haber eh hablado y confidenciado contigo muchas gracias gracias por todo un abrazo muy fuerte seguimos en contacto seguimos en contacto por supuesto muchas gracias